¡Dualo de titanes en la gama media! Tengo por aquí al Galaxy A51 y al Galaxy A71 y en este vídeo te voy a estar contando sus similitudes y sus diferencias para que decidas cuál es el mejor móvil para ti. ¡Acompáñame! Hola gente, bueno y bienvenidos una vez más al canal de Gistav donde te contamos cómo la tecnología puede mejorar tu vida. Si aún no me conoces, yo soy Jespe y te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que te dejo por aquí abajo para que no te pierdas nada de este apasionante mundo tech. Y apasionante también es la guerra en la gama media de móviles y en estos terminales que nos ofrecen una relación calidad-precio bastante ajustada como es el caso de estas dos propuestas de Samsung que estuvimos analizando por aquí. Tenemos por aquí, te dejo por aquí el review del A51 y el review del A71 para que veas las claves de cada uno de los modelos y en este vídeo lo que vamos a hacer es ponerlos frente a frente y compararlos para que rápidamente puedas conocer sus diferencias, sus puntos claves, sus puntos fuertes y sus puntos débiles y así puedas decidir si uno de estos dos móviles se adapta más a lo que estás buscando. Lo primero que vamos a hablar es del diseño, donde encontramos pocas novedades salvo lo más evidente que es el tamaño, puesto que ambos móviles siguen la línea de diseño de la gama Galaxy S20. El A71, sin embargo, es más grande y esto está provocado por una pantalla de 6.7 pulgadas frente a las 6.5 pulgadas del A51. Y es que si los ponemos frente a frente, los vemos como que son hermanitos, tal cual, y la diferencia pareciese que solo es de tamaño de pantalla, pero no, hay otras diferencias que vamos a ir repasando a medida que avanza el vídeo para que te queden claras. En el resto de los elementos de diseño, como puedes ver, no hay diferencias sustanciales, puesto que estamos ante dos terminales fabricados de la misma manera y con una línea de diseño prácticamente idéntica. Por tanto, en este apartado, el usuario va a decidir más por el tema del tamaño que por cualquier otra consideración con respecto a los acabados o al diseño. Si enfrentamos al Galaxy A71 versus el Galaxy A51 por sus pantallas, seremos conscientes de que ocurre más o menos lo mismo de lo que venimos hablando, ya que difieren básicamente en su tamaño. Ambos terminales tienen un panel Super AMOLED con denominación Plus, en el caso del Galaxy A71, pero que en realidad en la práctica es imperceptible a la vista. Vamos ahora con el enfrentamiento más interesante, el enfrentamiento fotográfico. Cuando tenemos frente a frente los dos móviles, vamos a encontrar una cámara frontal idéntica, es una cámara frontal de 32 megapíxeles que nos va a ayudar para hacer selfies bastante interesantes, bastante bien logrados y que cuentan en ambos modelos con todos los modos frontales, en este caso, de los móviles de Samsung. Si nos vamos a la cámara trasera, encontramos muy leves diferencias. La verdad es que como puedes ver, la ubicación de las lentes es muy, muy similar y encontramos que comparten sensores, salvo el primer sensor, el sensor principal que tiene más megapíxeles y más apertura focal en el Galaxy A71. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que con el A71 podamos hacer unas fotos con una resolución ligeramente mayor, pero sobre todo que podamos capturar algo más de luz en fotos, hechas incluso en espacios con menos iluminación. Es por esto que al ver fotografías de noche o con poca luminosidad, vemos que el A71 consigue un resultado bastante, bastante mejor. De todas maneras, no me voy a parar muchísimo en especificaciones, sino más que todo en experiencia de uso. Si quieres ver especificaciones, abajo en la caja de comentarios te dejo un link, aquí está, punto com, donde hay una tabla de especificaciones en la que los comparamos y además hay fotografías hechas con cada uno de ellos del mismo ambiente y en las mismas condiciones de iluminación para que puedas ver cuál de las dos cámaras se comporta de la manera que tú necesitas que se comporte. Vamos ahora con el apartado rendimiento, lo que tiene que ver con fluidez y con autonomía. Aquí podemos encontrar las mayores diferencias. Por ejemplo, en el Samsung Galaxy A51 encontramos un procesador Exynos 9611 de 8 núcleos que viene acompañado con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento que podemos ampliar con microSD. Por su parte, en el Galaxy A71 encontramos un procesador Snapdragon 730 junto con, dependiendo de la versión, 6 u 8 GB de memoria RAM y los mismos 128 GB de almacenamiento ampliables de su hermano menor. Como puedes ver, este es el apartado donde más ventaja, aparte del sensor principal de la cámara, cobra el Galaxy A71, puesto que el procesador es ligeramente mejor, pero además tienes la posibilidad de tener incluso, según la versión, el doble de memoria RAM. Y eso a día de hoy se puede convertir en una ventaja definitiva que sin lugar a dudas condicione la compra. Todo va a depender de cuánta fluidez necesitas, dependiendo del tipo de software, del tipo de aplicaciones que mueves con tu dispositivo. En la batería también encontramos diferencia. El Galaxy A71 tiene 4.500 mil amperios y el A51, 4.000. La verdad es que como puedes ver, la diferencia es básicamente, son 500 mil amperios que no se notan muchísimo en el día a día porque la optimización que ha logrado Samsung con el software es bastante buena. Sí que hay diferencia en cuanto a la carga rápida, puesto que A51 tiene una carga rápida de 15 vatios, mientras que A71 tiene una carga rápida de 25 vatios, es decir, que carga bastante más rápido el A71, aparte de tener un poquitico más de autonomía que su hermano menor. Y aquí viene la pregunta interesante, ¿no? ¿Cuál es mejor? Pues a ver, ambos terminales podemos considerarlos como una buena opción de compra para quien busque un móvil con la experiencia Samsung y tenga un presupuesto limitado. Son móviles que cuidan el diseño, la pantalla, el apartado multimedia, en cuanto al rendimiento, cuidan las cámaras y cuidan la batería. En cuanto al precio, tenemos una diferencia de unos 100 euros, dependiendo del modelo, si escoge el A51, que es un poco más barato, o el A71, que es un poco más caro. Dependiendo de si estás buscando una pantalla un poquito más grande, pero sobre todo estás buscando más fluidez, tienes entonces más fluidez y una cámara un poco mejor, yo te diría que si tienes esos 100 euros los inviertas en el A71, puesto que vas a conseguir un móvil mucho más fluido, que te va a permitir hacer muchas más cosas con diferentes aplicaciones, incluyendo con videojuegos, y además te va a permitir que las fotografías que hagas con baja luminosidad y en la noche sean mucho mejor y que las fotografías en general sean mejores las que logramos con el A71, porque al tener un sensor más grande nos permite que entre más luz y en definitiva eso se traduce en mejores imágenes. Así que son dos móviles que están muy bien, pero si puedes decidirte y tienes el presupuesto yo te recomendaría el A71. Y en definitiva, como he podido ver, estos móviles se parecen mucho y también tienen sus diferencias. Como siempre decimos en Gistap, no existe un móvil perfecto, pero sí que hay un móvil perfecto para cada usuario y para cada momento de tu vida. Así que dependiendo del presupuesto que tengas y de lo que estés buscando, puede que uno de estos dos móviles, el A51 o el A71, se acerquen a lo que necesitas en este momento. De todas maneras, te voy a dejar abajo, como te dije, un link, aquí está, .com, donde vas a poder ver la comparativa de especificaciones en una tabla y la comparativa de las fotografías que hemos hecho con cada uno de ellos para que puedas ver en distintas condiciones de iluminación, por ejemplo, en unos momentos, cómo se comporta cada una de estas cámaras, de estos lentes. Como siempre, la invitación es a que no te vayas muy lejos. La caja de comentarios es para ti, por si tienes dudas, preguntas, comentarios o sugerencias. También en las redes sociales estaremos encantados de ayudarte y yo voy a seguir trabajando porque se me acumulan los teléfonos y se me acumula toda la tecnología que va demasiado rápido y te espero, ¿dónde? En el próximo vídeo.